Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan hace tiempo Súbeme a la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo a enamorarme Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que termine en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar Arma igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Que la llevan a un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que la llame tarde Que la llame de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Otra vez Solo otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Es tu amor el que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Es ese amor que te cubre el mar Endulza los oídos No deja respirar Si vive me mata Si muere no podría volar Si vive me mata Si muere no podría volar